no aquí estamos otra vez vamos a ver el lío hemos dicho de hacer esto no está así h h h h y así laterales escaleras si bueno eso ya lo pondremos cada cuántos pues cada diría cada 20 qué dices si no o menos menos tío pues cada 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 joder pero sí a ver para qué coño tengo coordenadas 4 5 esto es 5 4 5 sitio para que haga más el efecto ese no 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 mola vale vale pues dame que las iré poniendo cada 5 dame una 20 o por ahí un stack de 64 unas 20 o por ahí 64 claro que sí qué problema que haya 4 de distancia no entre cada una en la quinta la m3 1 2 3 4 5 lo mío o mí y y 5 iban a 2 y nada y así pasamos el rato poniendo arcos porque 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 podemos ya ves quien nos lo iba a impedir problem o tú o él quien nos lo va a impedir somos los reyes de bosca normal porque somos los dos únicos habitantes de bosca espero que no aparezca nadie así de sorpresa sabes hombre siempre puede aparecer el hermano muerto de noche bueno ya ya hemos hablado de eso pues se llamaba nochito nochito no es chisto no nochito no era no es chisto lo he pillado no hace falta que lo repitas no es bueno punto había dado por cerrado es de tu estilo no debería gustarte anda que no 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 que va ostras sabes que ahora estoy viendo una serie que se llama fringe y y que están hablando de universos paralelos y demás que dices si si hay como universos paralelos no voy a dar más para no spoilerear a la peña de que va esa serie que hablan de universos paralelos mmm es algo así como una especie empieza la serie como un expediente x pero es de ciencia ficción si 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 totalmente y porque no me lo has dicho antes coño si te la he recomendado ya varias veces si pero no me has dado nada más ah pues está muy bien eh tienes que verla pues es ciencia ficción y ya está si no me dices que es ciencia ficción pues no la voy a ver pues está guapísima además es serie acabada vale o sea que que sabemos que tiene final y si si trata lo bueno es cuando se ve las sutiles diferencias que hay entre un universo y otro vale o sea hacen muchos homenajes pero bueno así para hacer alguno que no sea demasiado spoiler por ejemplo aquí se ve linterna verde ¿no? todo el mundo conoce linterna verde creo bueno no se yo hasta que punto se conoce aquí linterna verde bueno linterna verde es un héroe de no es un héroe es un superhéroe bueno es un superhéroe de cómic ¿vale? pues allí en el universo paralelo es linterna roja ¿vale? son digamos que es lo mismo los mismos personajes pero cosas diferentes y bueno viajan al universo paralelo porque pasó algo años atrás y bueno ¿sabes que hay más linternas que no está solo el verde? bueno ya pero el que se supone que es linterna verde es linterna roja allí ¿vale? por ejemplo Martin Luther King nunca fue asesinado y fue presidente de los Estados Unidos mira que suerte ¿no? sí y cosas así son pequeños detallitos que me hacen bastante gracias y luego bueno no te voy a contar más porque ni te quiero spoilear a ti ni quiero spoilear a nadie ya lo hice alguna vez y no no es agradable sí aún recuerdo aquella vez que fui a ver una peli que no sabía de qué era y justo antes de empezar me dice sí porque alguien no sé qué muy bien gracias fue divertido sí divertidísimo bueno sí vale ¿te queda mucha roca? 62 vale voy a empezar a hacer el arcos el arcos arcos y eso y entonces bueno total que he estado viendo ahora eso fringe y y he pensado hostia y si hubiera un un universo paralelo nuestro pero que fuera de minecraft sería chulo sería raro uno por eso ¿lo crees? sería cuadriculado ¿te imaginas? a mí con cabeza cuadrada ¿qué haces? ayudándote yo ya tienes la cabeza cuadrada yo no tengo la cabeza cuadrada no me ayudas ¿cómo que no? que no que tengo que poner más bloques 2, 3, 4, 5 vale esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí pero quita la tierra alma de cántaro ¿para que la quites tú? bueno al menos hemos hecho unos cuantos arcos 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 ahí antes sonaba más tarde sí porque la adelanté 2, 3, 4, 5 ay pica chú pica 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 chú es unas sabias palabras pica chá pica chú pica chú el cual destruimos bastante cada vez que pasemos por aquí vas a decir lo mismo sí ay dios se me acaban de poner los ojos en blanco ¿te vas a morir? ya te gustaría por favor Alicia María Badabum no digas eso no digas eso no digas eso di aquello por ejemplo esto y eso bueno ya está se acabó bueno me quedan 6 ves que no me ayudas que así tengo que poner otro bloque oye tienes que poner otro bloque para subir ah vale ¿cuántas te quedan? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5 y me queda otro uno no lo has tirado tres 4, 5 ya podemos ir para allá no si que me quedan 5 y ahora que arregle lo de bueno como me quedan 3 voy a marcarlo ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y ahora y ahora viene lo de la lava ¿verdad que teníamos roca allí? pues uno de los cubos de lava lo utilizaremos o dos para quemar lava hay para quemar lava no para quemar piedra vaya ya anda a crecer el árbol joder como chorrea esto como chorrea como chorrea igual de épico igual de épico queda épiquísimo a ver si no quiere crecer voy a ver si haciendo esto no desde luego aquí dentro no crece que rabia bueno pues nada a lo mejor si haces que el verde llegue no si no es por verde es porque no quiere crecer aquí ya está no crecen o lo quito que queda feo es hipnotizante bueno vamos a ver si puedo arreglar esto de la lava necesitas piedra tengo piedra ah pues dilo me he guardado 22 de piedra me he guardado si te lo había dicho cuando me has preguntado y tu me he preguntado este para donde lo tengo que me he me he para los lados ya ya pero espérate que me voy te has caído si supongo que será para mi no o para atrás vaya hombre tengo un pequeño problema a ver vamos a ver el diseño diseño dice si cuando digo diseño digo desde abajo adios mira ven tengo sueñito eh vale pues en breve nos vamos uno para atrás vamos allá para donde estás tú uno para atrás sí vale ¿tienes un cubo? no no tienes cubo no vaya toma gracias ehm uno para donde estás tú y dos para donde estoy yo no uno para adelante y uno para atrás ¿no? de tres entonces vale bueno si quieres hacerlo de cuatro espera ¿qué? nada nada que quería pasar para ver pues uno y dos dos uff no tendría que haberlo hecho desde aquí porque te va a caer encima ¿no? no porque no no tengo zona para donde operar op vale entonces a ver se supone que tiene que caer por ahí esperemos que la cosa salga bien uy se ha ido paraña loca vale ¿de momento está cayendo? sí de tres ¿verdad? sí vale entonces vamos a unir ya los cuatro estos y ahora ¿por ha desaparecido? no está ahí vale dime si está cayendo bien sí ah el de atrás diría que no está cayendo dentro vale ahora ya se ha cortado eh espera a ver que bajo un poco a ver si se corta a ver si se corta un poco pero no se corta nada sí sí se está cortando joel macho pero que no me escribes las flechas mamón bueno te quemas idiota sí se ha hecho roscado el suelo joel está chunguito ya a ver que desaparezca eso y entonces podré me así queda un poco más épico ¿no? claro tío es que era ridículo y ahora lo ampliaré por detrás por detrás una con mucho rea tío qué miedo ¿el qué? la lava sí bueno siempre puedo meter un un segundo una segunda base eso va a desaparecer o se va a quedar ahí yo creo que desaparecerá yo creo que se va a quedar ahí vaya pon un bloque de roca se sirve la tierra mismo ¿no? sí ahí está ¿ves? ¿ves? sí va a quedar ya lo veo ya igual que pásame tierra porfa porque me ha caído me ha caído experiencia vale supuestamente tiene que caer aquí vale a ver ¿cómo demonios lo hago? primo todo lo que se me niega ¿por qué hacen puff y desaparecen? las gotchas y aparezca tú si pues como aparezca aquí a mi lado se va a meter una toña pues como aparezcan al lado mío me voy a cagar en todo espera que subo es que estoy pensando mira así quito esto para comenzar para comenzar toma le he dado siguen cayendo tres ¿verdad? supongo entonces joder es que ¿qué pasa? que es complicado si quieres déjalo con tres ya está guay no es que no es eso es el de tu mierda uff me cago en todo lo que se menea eso me ha dolido a mí sí menos mal que llevo las botas de caída con efecto cuánto azul hay un zombie por ahí ¿dónde? no sé lo he visto pasar por dentro se está quemando déjalo venga claro tengo que ir aquí aquí poner una piedra es que tendría que haber una piedra vale es que tiene que haber una piedra por debajo tiene que haber piedra por debajo vale entiendo entiendo hay que salir de aquí uno dos tres cuatro ahora en principio y si no me equivoco ten cuidado ahora sí ¿no? espera ten cuidado que bajo no dejo de cubrirte vale dentro ¿ha caído dentro? sí ha hecho una cortina totalmente cerrando el paso hostia ahora sí que no sé cómo lo voy a quitar cogiendo la lava cogiendo la lava tortitas zombies quemándose pero por joder ya sé por qué tiene que tírate 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 al agua al agua al agua hombre al agua joder es que me falta tierra ¿cuánta tierra me has tirado tú? de uno en uno y te has ido no me has dejado tirarte más mira es pa' darte no es pa' darte a ti que has cogido y te has pirado vaya encima la lava va a ser mía la virgen la que se ha liado aquí ¿no? pero claro es que es porque está ahí tírame un puto stack de 64 no tengo 64 pues todo lo que tengas lave todo lo que tengas también tengo infraladrillos esto creo que ya joder la que ha liado ¿y ahora qué? ¿yo cómo subo? a ver parkour parkour vamos a ver ¿ha desaparecido ahora? está en ello sí ¿verdad que sí? aún no sí pero lo vas a tapar con una arena eso con tierra no quiero taparlo con tierra pero de momento sí es que no tengo más piedra esto será sustituido ¿vale? pues vas a tener que bajar a tapar esto porque vale ahora baja que no estaba bajando ¿sabes? me asustado me asustado ¿de cuánto es? ¿de cuatro? sí eso será de piedra en su momento no o sea ahora mismo es de tres pero yo lo voy a tapar aquel pero ahí que voy vale entonces ahora he de subir por aquí y entonces todo esto ahora este y este se va fuera y ahora en principio tapalo por detrás por detrás haz pared por detrás por donde estoy yo eso porque si no va a hacer cortina otra vez vale ahora ya está ¿no? sí en teoría supongo ¿pero ahora ¿pero ahora caen cuatro? pues supongo yo que sé a ver voy a contar un, dos, tres, cuatro sí vale joder qué miedo muy bien muy bien y ahora creo que tiene que caer por aquí también y por aquí si no me equivoco ahora llega bien ¿no? ¿no? ¿sí? no lo sé no cubre no cubre no cubre nada ¿verdad? la puerta la entrada quiero decir no vale de puta madre me he sumergido sea lo divertido esto lo que sale de aquí ¿sabes? por los laterales bueno hay que sacarlo de arriba por eso vale pues la cosa es que nos falta simplemente sustituir eso uff yo no quitaría esa sí si aquí no hay nada hay que sustituir estas de aquí que son una, dos, tres, cuatro, cinco diez vale bueno pues era sustituir estas diez suerte ¿cómo que suerte? si es fácil vamos al templo oh qué cortina más chula pasa que aquí ha quedado un poco así ¿no? sí ha quedado esa forma no me gusta Dios ¿ya? aquí sí vale eso es por la cortina que ha salido antes ¿no?